En el vídeo de hoy vamos a analizar y probar la Electra ST3 Pro, una pala que tenía muchísimas ganas de probar y es con la que va a jugar Stupa en este 2024. Comenzamos como siempre con las características técnicas de esta ST3 Pro, que como podéis ver tiene forma híbrida y en cuanto al carbono que monta en sus caras es un carbono 15K, con este formato rectangular que la verdad que queda bastante chulo, tiene acabado brillo con rugoso alenoso. Si nos centramos en su goma, este año sí que ha cambiado, monta una goma Eva Har, que le da la pala a un tacto medio duro, es un par de puntitos más dura que la ST2 del año pasado, de la versión normal, y yo creo que incluso también es más dura que la Hybrid del 2023. En cuanto a su peso, pesa 369 gramos, yo le he puesto para pesarla un overgrip y el protector transparente que le suelo poner a todas las palas, que por cierto os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si lo queréis comprar. Ya que me habíais preguntado mucho por él, en cuanto a su balance, pues es un balance alto, 270 milímetros. El corazón es el mismo del año pasado y tiene un puño de 13,5 centímetros, monta el dual grip de Sotout y lleva también los antivibradores. Para finalizar, este año incorpora un cordón con muñequera, que la verdad que me parece bastante más cómodo que el del año pasado, así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Ya estoy aquí en fondo de pista con la ST3, que es una pala que la verdad que tenía muchas ganas de probar, este año se ha modificado la goma, que es una Eva Har, y ya en fondo de pista aquí se nota. Es una pala que, bueno, no es que sea incómoda, pero ya el tacto que tiene es un tacto medio duro. Claro, eso os va a hacer que ganéis mucho control. Yo creo que es una pala, esta ST3, mucho más controlable de lo que eran las dos ST2, tanto la Hybrid del año pasado como la normal. Y aquí, pues al igual que la del año pasado, es muy manejable, es una pala, que aunque tiene un balance altito, 27 milímetros, la verdad que es bastante manejable. Yo no me cuesta casi trabajo el moverla de un lado a otro, pero, como os he dicho, lo que más destaco de ella es que es una pala que transmite mucho control aquí en fondo. Copia mucho mejor el gesto de la mano. ¿Del punto dulce? Pues tamaño estándar. No os va a costar mucho trabajo encontrarlo, pero si tocáis un poquito descentrado, a mí me pasa lo mismo que con la pala del año pasado. Que si impactáis un poquito más la ola, llegáis un poco tarde, volváis a notar que el comportamiento de la pala no es el mismo. Pero bien, muy buenas impresiones aquí en fondo de pista. Creo que este año también va a ser una pala muy polivalente. Bien, en el bote pronto, pues ha ganado muchos enteros a comparación de la del año pasado. Es mucho más controlable y, sobre todo, lo que os he dicho cuando estaba defendiendo antes en una bola normal, que copia muchísimo mejor el gesto de la mano y eso en defensa y en situaciones de bolas más rápidas se nota, porque la verdad que te permite ajustar muy bien la situación defensiva. Voy a ver ya con la chiquita a ver qué tal va. Que ya de primeras noto que no aporta tanta salida como la del año pasado, pero claro, eso te permite jugar en un rango de velocidad mucho más bajo controlando la bola. Te permite ajustar mucho mejor la bola lenta y, sobre todo, que no se descontrole cuando quieres bajar mucho la velocidad para poder subir, por ejemplo, después de la chiquita a bolear. Así que bien en fondo de pista. Una pala que la verdad que a mí, personalmente, me gusta más que la del año pasado. Me parece que, aunque no es tan, tan, tan cómoda, ha mejorado muchísimo en cuanto al control que transmite en fondo de pista. Es mucho más controlable. En fondo de pista, esta ST3 Pro ha ganado mucho en cuanto a control. El punto dulce sigue siendo una de las virtudes de este formato de pala, pero la verdad que, tanto a ritmo bajo como a ritmo alto, contando el tacto medio duro que tiene, ya es un tacto medio duro, la verdad que la salida de bola que aporta está un poquito por encima de este tacto, del tacto medio duro y, sobre todo, el control y la progresividad es bastante mejor que las del año pasado. Se puede bajar muy bien la velocidad para jugar en un ritmo bajo con la chiquita y en un ritmo alto, cuando hay que jugar un poquito más con la mano dura, sobre todo, se nota que la pala se comporta más como quieres, es más progresiva. Así que muy bien, yo creo que tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto ha ganado enteros en fondo de pista, contando que es una pala bastante manejable, con un balance alto, 27. Vamos a ver en red. Vamos con la golea a ver qué tal se comporta esta ST3, que me parece que ha ganado en situación de red. El balance es un balance alto, recordarlo, pero, ostras, me parece que es una pala que se siente más seca, rebota la bola mucho menos que en las versiones del año pasado y, sobre todo, en situación de volea, en la que ya la bola viene un poquito más rápida, te da mucho más control y hace que la bola salga más seca de la pala. Así que muy bien por ahora, aquí en red, el rugoso, como ya sabéis es un rugoso arenoso, en el acabado brillo, que a mí me gusta, me gusta, me parece que hace que la bola coja efecto y está bien. El peso que transmite a la bola en volea está muy bien. O sea que este balance alto, si en hacerse una pala muy exigente, ayuda en situaciones de volea en la que metéis la punta un poquito de arriba a abajo. A ver, con el bloqueo en un ritmo alto, a ver qué tal, pero lo que os comentaba en situación de volea, el punto dulce, a ver, hay que tener buen ojo para encontrarlo en situaciones rápidas, pero a favor, tiene que ser una pala mucho más progresiva. O sea que aquí, en un ritmo alto, va razonablemente bien y sobre todo, no te hace que tengas que estar tan pendiente de cuánto empujas la bola, porque llega bastante bien a fondo y no se pierde mucho el control. Bueno, vamos con situación de presión, que aquí es que la pala me parece que ha ganado, tanto en control como en potencia, porque ahora en un ritmo alto, en situación de aceleración, la bola no se descontrola, pero se nota que gana mucha más aceleración y más potencia. Sí que aquí, en volea ofensiva, muy bien, es un punto en el que creo que destaca. La del año pasado me gustó, en situaciones de aceleración, sobre todo la híbride, pero este año está un puntito por encima. Vamos a ver para cerrar, dejada, a ver qué tal, pero claro, el rugoso está muy bien y al ser una pala más controlable, pues os va a ayudar a sobre todo mantener bien la dirección de la bola y el efecto. En juego aéreo, en situación de bandeja, si no lleváis el brazo muy rápido, igual os falta un pelín de salida, pero claro, el control es bastante amplio. Entonces, a poco que aceleréis un poquito, el comportamiento de la pala va a mejorar sin aportar muchísima salida. La verdad que me gusta con la bandeja, porque, claro, la bandeja es un golpe de control. Sobre todo lo que prima es el efecto y el que la bola no se te descontrole mucho. Así que aquí va bastante bien. Y con la víbora, pues una muy buena respuesta. Acelerando, se siente muy progresiva. Y yo creo que ha mejorado el comportamiento en un ritmo alto. Vamos a ver ahora, con el rulo, que aquí en la bandeja y en la víbora, no he notado tanto que tuviera un balance alto, pero con el rulo sí que lo estoy notando. Sí que noto que te ayuda un poquito cuando bajas la punta de la pala a que la bola caiga un poquito más rápido. Así que con el rulo, la del año pasado me gustó y esta me gusta un poquito más porque la siento más controlable. Bueno, vamos a ver el remate para cerrar. Que aquí, al igual que os he dicho en situaciones de aceleración, pues va muy bien. A mí me gusta bastante más que los modelos anteriores de estupa. porque aquí en aceleración gana muchos enteros. Y tanto con el listado como con el plano creo que rinde muy bien. Va muy bien. Este año yo creo que va a entrar en mi top de mejores palas porque se siente muy polivalente pero ha ganado en prestaciones en red. Bueno, pues ya habéis visto mis impresiones tanto en red como en juego aéreo de esta ST3 Pro que creo que ha subido enteros en situación de volea. A ver, no ayuda tanto a velocidades bajas pero como tiene un balance alto que yo ya lo considero un balance alto transmite bastante peso en situación de volea. Sobre todo, mucho más controlable que las versiones anteriores de la Electra porque en un ritmo bajo se controla bastante bien pero es que en un ritmo alto va bastante mejor. Por aquí sí que creo que ha ganado muchos enteros. En situación de aceleración se siente mucho más progresiva y sobre todo la bola no levanta cuando queremos acelerar. Sí que muy bien y en el juego aéreo también bien. Seguramente donde ha perdido un poquito es en bandeja. En situaciones de bandeja lenta en comodidad porque tienes que alargar un poquito más el gesto pero el rugoso a mí este rugoso aunque es en una pala con acabado brillo este rugoso arenoso me parece que funciona bastante bien. Con el paso del tiempo ya veremos y en remate pues fenomenal. ¿Qué puntos negativos le encuentra la pala? Pues cada vez menos pero me sigue sin gustar la finalización del tapón de la pala. Se sienten las aristas bastante marcadas y con el dual grip de shock out pues en la parte central del mango funciona bastante bien pero en la parte de abajo creo que no le da mucha comodidad a la pala. Tiene fácil solución cambiar el dual grip o ponerle un over como he hecho yo que habitualmente suelo probar las palas solo con el grip de fábrica y en este caso le he puesto un over. Por cierto si queréis que os haga un enfrentadas de esta pala con la ST2 Pro dejármelo en comentarios y sobre todo suscribiros. Como conclusiones globales de la pala pues es una pala que me parece muy polivalente la verdad que creo que funciona bastante bien con el tacto medio duro que tiene este año es una pala que es relativamente cómoda nos va a aportar muchísima salida de bola pero ha ganado tanto en control como en potencia así que muy buena alternativa este año casi seguro que va a estar en mi top de mejores palas porque la verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho parece una pala del 2024 de las que he probado en el 2024 una de las que más me ha gustado así que nada espero que el vídeo sirva de ayuda y os guste y nos vemos en el siguiente adiós